Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este bonito corazón que es muy fácil de hacer. Para hacer este corazón encontrarás todo lo necesario en la descripción del video. En la descripción del video encontrarás la cantidad de piezas que se utilizarán para hacerlo, también los tamaños de piezas que se utilizarán, también encontrarás ahí algunos links de videos de cómo hacer las piezas para aquellos que son nuevos, también encontrarás el video de cómo cortar las hojas para hacer las piezas mucho más rápido. También encontrarás mi página en Facebook donde podrás seguirme, también encontrarás mi tienda en línea si quieres adquirir alguna de estas figuras, puedes mandarme un mensaje vía inbox y te mandaré toda la información necesaria para poder adquirir una de estas figuras. Bien, espero que te guste y espero que la entiendas. Si te gusta este video no olvides dejar tu pulgar arriba, comentar y compartir, para que así más personas aprendan a hacer este bonito corazón, que es un bonito detalle para el 14 de febrero o para cualquier otra ocasión que ustedes quieran regalar. Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y también no olvides seguir la página. Bien, comencemos con el video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir abriendo nuestras piezas. Las piezas nuevas se encuentran de esta forma, todas cerradas. Tendremos que ir acomodándolas una por una, de esta forma, pero ir abriendo los bolsillos. De esta forma tendrán que ir acomodándolas hasta formar unas tiritas. Después de formar estas tiritas y haber abierto los bolsillos, simplemente las quitaremos para poder utilizarla. Para hacer nuestro corazón, primero tendremos que tomar dos piezas. Dos piezas color rojo tomaremos, después tomaremos una pieza color blanco. Aquí la colocaremos en medio, entre estas dos puntas de estas dos piezas. Aquí veremos primer nivel de dos piezas, primer nivel de una pieza color blanco. El siguiente nivel serán dos piezas color rojo y después otra era de color blanco. Para hacer este corazón es muy sencillo, simplemente se tienen que hacer tiritas. Las tiras serán de dos y uno, las cuales llevará dos piezas color rojo y una pieza color blanco. Conforme las vayan acomodando, así es como tendrá que ir quedando. Color blanco, después color rojo y después color blanco. Y como pueden ver, así es como tendrá que ir quedando esta parte. Aquí ya llevo cuatro niveles de dos de color rojo y tres niveles de color blanco. Tendrán que hacer 27 niveles de color rojo y 26 de color blanco. Y como podrán ver, esta es una tirita con 27 niveles de dos piezas color rojo y 26 niveles con piezas color blanco. Bien, así tendrán que hacerla y tendrán que darle esta forma. Esta forma de la mitad de un corazón. Como les mencionaba, esto es muy sencillo, solamente es una tira. Aquí conforme las vayan colocando, pueden ir pegándolas con pegamento blanco líquido. Conforme las vayan pegando, primero será una tirita. Ya como por el nivel, pongámosle 18 o 20, tendrán que ir dándole esta forma. Porque si ustedes no le dan forma conforme las vayan pegando, entonces quedará duro y les costará mucho darle esta forma. Así que vayan dándole la forma conforme las vayan pegando. O si ustedes las van acomodando así, sin pegarlas. Es muy sencillo, simplemente nada más le hacen la forma. Y después tendrán que hacer otra mitad igual, para después poder unirlas de esta manera. Como pueden ver, si ustedes las unen, forma un corazón. Pero para esto vamos a unirlas de esta manera. Colocando una pieza aquí y otra pieza aquí. Después dos piezas color blanco aquí y otra aquí. Estas piezas se colocan de forma como tipo inversa. De esta forma, vean. Si ustedes la colocan así, no quedaría. Entonces tendrían que colocarla de esta forma. Ustedes las colocan y vean que los piquitos queden de esta manera. Después solamente las tendrían que unir con los otros bolsillos de la otra parte. Para poder cerrarla. Y colocar pegamento. Y después esta parte unirla con la de aquí. Y para unirla con la de aquí, tendremos que colocar una pieza de esta manera. Con pegamento igual. Para poder unirlas. Y quede de esta forma. Bien, esta es la idea de cómo ser la forma del corazón. Ya les mencioné cuántas debe de llevar en las tiritas. Y también cómo unirlas. Así que yo voy a pegarlo y les mostraré lo siguiente. Como podrán ver, yo ya uní estas dos partes. Les coloqué aquí tres piezas. Dos color rojo. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y una color blanco que va aquí en el centro. Simplemente se colocan aquí adentro. Yo le coloqué pegamento blanco líquido para unirlo. Igual solamente le coloqué aquí encima. Después igual aquí lo uní. Coloqué dos colos blancos. Un color rojo al lado y otro color rojo al lado. Y las coloqué aquí. Y así es como habrá quedado el corazón. Ahora, para que este corazón se sostenga y se vea bonito. Ya que así no se puede sostener. Vamos a hacer una base. Para hacer esta base tendremos que hacer doce formas de tres piezas. Como las que estamos viendo aquí. Para hacer estas formas es muy sencillo también. Simplemente tomaremos primero una pieza como nivel uno. Otra pieza como nivel dos. Punta del lado izquierdo. Sobre el bolsillo del lado derecho de esta pieza. Pues colocaremos una tercera pieza como nivel tres. Punta del lado izquierdo del nivel dos. Sobre el bolsillo del lado derecho de esta pieza. Que sería el nivel tres. Y así es como tendremos que hacer estas formas. Tendremos que hacer doce. Ahora aquí ya tenemos estas doce formas. Vamos a unirlas. Para unirlas tendremos que tomar primero una forma. Después otra. Colocaremos este que será el nivel uno. Nivel dos. Sobre el nivel dos y nivel tres. En estos bolsillos. Como pueden ver va nivel uno. Nivel dos y nivel tres. Así le tendremos que hacer a todo lo demás. Colocar estas dos puntas dentro de esos bolsillos. Y así. Hasta completar las doce formas. Bien. Ahora que ya colocamos esas dos formas. Por último uniremos estas dos. Sobre esos dos bolsillos que tenemos aquí. Para cerrar nuestra base. Y de esta forma tener una base de doce con tres niveles. Ahora. Que ya agregamos esto. Vamos a agregar un nivel cuatro. Colocando esta pieza sobre estas dos puntas. De dos piezas diferentes. Si ustedes colocan una pieza encima de otra pieza. No les quedará. Tendrá que ser una pieza sobre dos puntas de dos piezas diferentes. Para que de esta forma tenga donde sostenerse. Bien. Así tendremos que colocar doce piezas. De estas de color rojo. Para hacer una base de doce con cuatro niveles. En vez de tres niveles. Y así es como tendremos que tener nuestra base. Bien. Ahora que ya hicimos nuestra base. Esto vamos a ocuparlo para que se sostenga el corazón. Vamos a colocar pegamento aquí debajo. O aquí encima de la ruedita de aquí. Y la dejaremos que seque. Colocando aquí la punta de abajo del corazón. Para que se pueda sostener. De esta forma tendría que quedar. Como podrán ver. Así es como quedaría el corazón. Yo uní las dos partes. La base. Con lo que es el corazón. También ya está unido aquí. Y así es como se verá. Ahí ya se me cayó el detallito que va aquí. Esta flor que es un tulipán. Que va aquí en medio. Es un detallito que yo estoy agregando aquí al corazoncito. Ustedes pueden agregarle otra cosa. Así que. Así es como habrá quedado. Si te gustó este video. No olvides dejar tu pulgar arriba. Comentar y compartir. Así para que así más personas aprendan a hacer. Este bonito corazón. Que es un bonito detalle. Para este 14 de febrero. O para cualquier otra ocasión. Que ustedes quieran regalar. Y si eres nuevo en el canal. No olvides suscribirte. Y también no olvides seguir. En la página de Facebook. Bien. Nos vemos hasta el próximo video.